La mañana de este miércoles 5 de octubre, en la parroquia Dulce Nombre de Jesús en Mercedes Sur, familiares y amigos dieron el último adiós a una reconocida voz de la radio generaleña. Se trata de Humberto Mena, una voz con historia, un generaleño con amor a su tierra, mucho tiempo escuchado en Radio Sinaí. No solamente les pedimos a un esposo, les pedimos a un padre, todos los que vengan aquí, y de mi hermano que está enlazado en el momento del rey sube. Hoy se va a mantener nombre, amando a todos, gran esposo, gran papá, gran abuelo, gran amiga. Y los últimos dos años no fueron fáciles, en algún momento sentimos, perdimos la fe, pero también tuvimos las esperanzas cuando vimos cómo ese coraje con el que mi papá se caracterizaba, lo hizo llevar a casa. Su paso por la radio lo llevó a compartir con grandes voces de la época. Su familia era de la zona de Los Santos, pero Pérez Celeón es el que siempre lleva en lo profundo de su corazón. Tuvo una pasión además de la radio y fue el fútbol. Descansa en paz, Humberto Mena. Gracias. 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 Gracias.